Buenos días, Diego. Con lo que habéis llevado trabajando estos días en los entrenamientos, ¿vosotros ya veis si habéis mejorado aquellos puntos débiles que habíais detectado en los dos primeros partidos o esto hasta el siguiente partido no se acaba de ver del todo? ¿Qué tal? Buen día. Obviamente que esta semana que pasó el parón se hizo encapié en aspectos a mejorar y creo que vamos notando esa mejoría. Después de cara al partido intentaremos hacerlo lo mejor posible en Valencia para poder sumar de a tres. Es una salida muy complicada, es un campo y un equipo que hoy por hoy va a estar peleando arriba y bueno, intentaremos que el equipo plante cara ahí. No sé si es una pregunta un poco arriesgada, pero ¿tú crees que hay mejor plantilla este año que el año pasado? ¿Más calidad? Yo creo que siempre en estos últimos años se han ido jugadores importantes, jugadores de buen nivel y han llegado jugadores importantes y jugadores de buen nivel. Después, el valorar si es mejor o peor plantilla no me corresponde a mí. Como compañero y como grupo creo que estamos bien, tenemos un buen nivel e intentaremos entre todos conseguir el mejor funcionamiento para el equipo. Sí, Diego, buenos días. Buenos días. No sé, llego ahora de vacaciones y detecto como cierto nerviosismo. Es normal esto después de dos jornadas. Es que me parece un poco, no sé, valorarlo vosotros, pero me parece un poco fuera de lugar. No, esto recién va empezando y bueno, en este proceso, en este cambio, en este aprendizaje que estamos teniendo de nuevas ideas, el equipo tiene que ir adaptándose. Hemos tenido dos partidos, un primer resultado que termina siendo positivo por la adversidad y un segundo resultado en casa ante un equipo importante que nos dejan cosas positivas y cosas negativas. De cara a eso hay que seguir mejorando, es el inicio. Tenemos una salida ahora, obviamente, complicada, pero bueno, el equipo está en ese proceso y hay que competir de la mejor manera para intentar ganar. Lo digo porque he llegado a ver que si el entrenador se la juega o no se la juega, no sé. No, eso nosotros por lo menos desde adentro no lo recibimos, no lo notamos porque estamos trabajando bien, estamos entrenando de buena manera, hay un compromiso y todos tenemos en mente de conseguir ese buen funcionamiento. Entonces sabemos que esto va empezando, que tenemos que conseguir, obviamente, buenos resultados, pero dentro de parámetros normales, dentro de este cambio, de este proceso. Personalmente tú ya conocías a Sergio de tu etapa en el Deport. ¿Cómo es ese el hecho de tener a lo que es un ex compañero, ahora tenerlo de entrenador? ¿Cómo es esta nueva relación? Bueno, siempre manejada desde el respeto, sabiendo de que la etapa como compañeros quedó atrás. El conocimiento que teníamos entre nosotros quedó atrás porque fue una etapa como compañeros y ahora es otra etapa nueva. Él como entrenador, como míster, como persona que toma las decisiones y nosotros como, o de mi parte como jugador, y acatando eso, esas decisiones que pueda tomar. Entonces, desde el respeto y más allá de haber compartido esos años, quedan aparcados. Diego, buenos días. Justamente en el capítulo de cosas, un poco de errores a reformar, el año pasado el equipo consiguió una cosa que es parar un poco la sangría que había en los balones parados. Y parece que hemos vuelto un poco a perder esa seguridad. ¿De qué manera podemos o se puede trabajar eso para volver a tomar el buen camino del año pasado? Bueno, hemos trabajado en esa faceta. No es algo que tengamos que hacer ni mayor ni menor hincapié del que venimos haciendo. Es verdad que hemos recibido un gol y poco más. El equipo ha defendido bien el primer partido. Es difícil hacer conclusiones con dos partidos jugados. Hay que ir mejorando en todas las facetas, en todos los aspectos. Sea balón parado, sea posicionamiento, sea manejo de partido. El equipo tiene que ir madurando y tiene que ir consiguiendo buen funcionamiento en muchas facetas. Pero eso es normal por un inicio de liga. Ningún equipo en la segunda fecha va a estar a su mejor nivel. Buenos días, Diego. Buenos días. Hablas de nuevas ideas. ¿Qué os pide Sergio a los defensas que no os pedía Aguirre? Sin entrar en comparaciones ni nada por el estilo. Son diferentes formas de posicionamientos y formas de intentar salir con el balón o de intentar que el equipo tenga esa circulación con la pelota. Entonces intentaremos adaptarnos rápido a ese criterio. En todas las líneas hay pequeños cambios y intentaremos adaptarnos rápido a eso. Gracias. Gracias.